Los jugadores han llegado con una predisposición magnífica, la actitud formidable y bueno, yo creo que es lo que ocurre un poquito en todas las pretemporadas. Los inicios siempre suelen ser tremendamente esperanzadores, la gente siempre llega con muchísima energía positiva, con buena mentalidad y en esa línea estamos. En esa línea estamos y bueno, intentando darle calidad al trabajo, intentando transmitir por encima de todo ilusión, intentando generar normalidad, naturalidad a todas las situaciones y bueno, la verdad que muy contento, muy feliz y disfrutando desde el primer día al máximo. El club, existe una comunicación permanente entre la Secretaría Técnica y el máximo responsable del cuerpo técnico, que en este caso soy yo, creo que debe ser así también entre el consejo y entre mi persona, como considero que debe procederse en estos casos. La verdad que estoy muy contento de ello y mantenemos una comunicación permanente de cómo están las diferentes situaciones. Como tal, considero que hay cuestiones que quedan a nivel interno y no hay más que decir, pero sí que me habla de dos casos en concreto, me parecen dos grandísimos futbolistas que no vamos a descubrir ahora. Cada uno con un perfil diferente en todos los aspectos, pero a partir de ahí, de si hay opciones o no hay opciones, es una cuestión interna y como tal creo que así debe quedar. Obviamente me parece, aprovechando su pregunta, grandísimo jugador, no tengo el gusto de conocerle en el plano personal, pero por todas las referencias que tengo, un gran persona y bético 100% y bueno, obviamente me parecería un auténtico lujazo el tenerle, pero no hay nada más al respecto. Ahora mismo sería hablar por hablar. En la categoría donde militamos es una categoría tremendamente exigente, igualada, larguísima. Hay que tener muy claro que no se asciende ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Equipos que parten con esa mentalidad, equipos que fracasan, seguro. Hay que tener muy claro que a esto se asciende en junio, vemos temporada tras temporada. Que hay equipos que descienden de primera división y que como no afronten con una perspectiva real desde la primera jornada la situación y en la categoría en la que están, conviven más cerca de los puestos de descenso que de ascenso. Nuestro camino, pues hay que tener claro que este club es un club, para mí, de primera y nivel top, pero que por las circunstancias de esta temporada nos toca competir en segunda división. Y hay que ponerse el mono de trabajo y saber que tenemos 42 jornadas tremendamente complicadas, que habrá fases mejores, fases peores, pero que es un proceso largo, donde si todos estamos unidos desde el primer día, al final, no a medias, porque a medias no se consigue nada, al final se conseguirá el objetivo.